Emergencia del hospital Villar de Bo Bueno, aquí estoy a punto de internarme Voy a tratar de que me guarden en el hotel Millán 2515 Es un bonito lugar, agradable Donde las personas con problemas psiquiátricos Son cuidadas, a veces maltratadas En fin, es el destino que me tocó Y bueno, asumirlo porque no queda otra que asumir Las circunstancias de la vida por errores que uno comete Por la confianza Por muchísimas cosas que Que bueno, son propias de la vida Y que uno se encuentra a veces vulnerable Y engañado Por amores que no son amores Sino que son intereses escondidos Dentro de una oscuridad muy especial Muy extraña Hay un riesgo biológico Obvio Por lo que estamos pasando todos en el mundo Una zona de descarte De elementos contaminados Yo tendría que estar acá En esta zona de descarte En fin Hospital Vilar de Bon Ahí está la guardia Ahí está la gran reja Que nos separa de El mundo Este es otro mundo Bueno A quien le guste Le guste A quien no le guste No le gusta Ere mi testimonio de vida Como José María Panero No sé si moriré en el hospital Vilar de Bo Pero que voy a componer unos buenos poemas Les aseguro que sí Los van a disfrutar amigos míos Que lo pasen bien Suerte en pila Y nos estamos viendo En un próximo video Tal vez dentro del hospital Vilar de Bo